Para mi entender es un acto de una justicia popular, muchos abuelos renegados, muchos abuelos rechazados, muchos abuelos excluidos desde su juventud, y bueno, y que de alguna manera desde esta jubilación han sido valorizados y dignificados también como personas. Eso te quería preguntar, ¿no? A ver... Como un derecho humano también. Claro, yo... A la educación como el de la alfabetización, como el derecho humano a la reunión, a la socialización, ¿no? Es decir, ellos son protagonistas, por eso que yo quería que no presentara yo a Cámara, porque ellos son los verdaderos protagonistas, son los que se empoderaron directamente del centro jubilado. ¿Por qué te pedí que vinieras y te presentara? Porque quiero que el telepestador sepa que esto no es una cuestión improvisada, que hace años que están trabajando, que están agrandándose, y que bueno, hay circunstancias a veces que hay cosas que se demoran más o menos tiempo. Pero esto sirve no solamente para convocar el pedido que hacía ella en cuanto a profesores, para que aumente el grado de participación, y a mí me parece que lo bueno es esto, la participación. La participación le da a la gente de darse cuenta que si bien cumple años, y es algo que nadie va a poder evitar, el minuto final de la vida, sí defender la calidad de vida hasta el último minuto. Totalmente. Que me parece que el grado de decir, yo estoy y pertenezco, y tengo derecho, y no me vengas a engrupir con algo que no es así, y peleo siguiendo una línea, me parece que esto es lo importante, ¿no? Exactamente. Bueno, y de este pensamiento ya cartesiano de los abuelos, del pensar luego existir, y bueno, y darle más importancia al tema del pensamiento, y no tanto ver a la polenta o a otra situación, ¿no? Que hay otros apetitos, ¿no? Hay otros apetitos, ¿no? Exactamente, como decía Freud también, que está primero el principio de la autoconservación, el primero comer para después pensar. Supervivencia. Supervivencia. Es que si no comer no se es nada de todo lo demás. Claro, pero gracias a Dios, bueno, con respecto de que los abuelos están jubilados, está ese derecho ya cubierto, y desde alguna manera lo que queda es el tema ya del pensamiento, del tema de lo cultural, el tema de los cuentos, el tema del pensamiento, ¿no? Y de alguna manera es priorizar toda esta área, bueno, que sea área de la mente, el área de lo cognitivo, el área, ¿no? Es decir, de la socialización, de la alegría, para poder lograr una mejor calidad de vida también de los adultos mayores, ¿no? Por eso digo, a mí me parece fundamental, no solamente el derecho que tienen de que alguien los asista para poder estar, un Estado que se haga, digamos, eco. De golpe, vos sabés, Fernando, que hay muchísima cantidad de profesionales en todas las áreas que están haciendo cola como para tener un trabajo, y hay gente que también está haciendo cola en las distintas universidades, facultades, como para llegar a algún tipo de ayudantía para experimentar y para salirse un poco de la teoría y entrar a la práctica. Yo sé de tu recorrido, sé de tus inicios, y entonces me parece que estos lugares donde es campo directo y donde uno no lice lo que dice Freud, sino ve lo que dijo Freud... Claro, el campo este es un campo social, limita directamente con la psicología social, con la psicología comunitaria, donde el objetivo es este, no es que el psicólogo o el técnico es el protagonista, sino que los protagonistas son ellos, y el objetivo nuestro es el acompañamiento, que ellos sean un partícipo un poco más activo y lograr el empoderamiento de ellos. Ellos hablan de ellos, del centro jubilado, ellos hablan de que quieren alfabetizarse, no es que Fernando quiere, sino que ellos quieren alfabetizarse. Ellos están empoderándose, y la función mía es esa, ¿no? La del acompañamiento de ellos continuamente, el del estimular, porque estamos hablando de abuelos de 60, 70 años que han sido relegados, que han sido rechazados, han sido excluidos muchos años de la historia de nuestro país, y ahí han sido rechazados, y son los abuelos que nosotros tenemos. Y la otra, Fernando, que tarde o temprano, o sea, tenés dos mecanismos, o vas a estar en el mismo lugar de lo que ahora no querés ver, o no vas a estar. O sea, a ver, ojalá que todos lleguemos a determinada edad, que podemos necesitar que hay gente que nos coordine. Ahora, lo grave es, digamos, que esta gente nunca aparezca, porque también hay un Estado que resigna, y no hay gente, y en este caso como vos, que acompañes, o como ella, que se ponga a ser presidenta, y le requiere un esfuerzo, le requiere escuchar críticas, le requiere una cantidad de cosas que, como el que diría, hay que tener espalda. Yo le doy otro término, pero me voy a ir en un guarango, pero hay que tener espalda, como para decir, bueno, al mal tiempo ganas, ¿no? O sea, cuando viene la tormenta, le pongo, porque también creo que hay días que te levantarás, me duele la cabeza, no me duele la cabeza. Alguien dijo, cuando pasás los 50 y te despertás, si no te duele nada, pellizcate, porque tengo dudas si estás vivo, ¿no? Es un poco la cosa, ¿no? Y es que es un recorrido que tarde o temprano todos tenemos que hacer, sería lo normal, no morirte por enfermedad, sino morirte por edad. La ciencia está demostrando que la vida no se terminaba, ni a los 50 ni a los 60, ya estamos pensando en los 100, ¿no? ¿Sabes que los adultos mayores que concurren a un centro jubilado, es decir, se socializan, y lo más común, a mi entender, como que alarga un poquito más las expectativas de vida de este sujeto, ¿por qué? Porque tiene un proyecto de vida. Está esperando el día para ir a jugar las cartas o para ir a hacer gimnasia, está esperando ese momento que llegue, se levantan con eso, ¿no? Sin entrar en términos psicológicos difíciles, una cosa simple, ¿dónde pongo la energía? O la pongo en actividad o la tengo que poner en otro lado. Y en otro lado, si es el cuerpo, soné. Exactamente, ¿no? Entonces el tema pasa por ahí, ¿no? Por eso mismo que te queríamos pedir recursos, más que todo, no, de polenta, ¿no? Es decir, bueno, si hay gente que quiere donar, bueno, que haga lo que quiera, pero más que todo es el de recursos humanos. Participar. Exactamente, de profesores de gimnasia, como pedían ellos, ¿no? Sí, sí. Profesores de folclores, profesores de teatro, más el área cultural, un poquito más. Ahí está, bueno, creo que ya estamos cerrando los tiempos, tenemos también otra presentación. Bueno, gracias Fernando para el Estado, gracias para... No me has preguntado dónde quedaba Villaparito, cosa que otra vez preguntaste. Ah, perdón, perdón. Claro, bueno, yo lo sabía, ¿viste? Pero claro, no lo dije. Decímelo, por favor. Villaparito, 4.900. A ver. A ver, ella quiere que le diga Barrio Almafuerte. Cuando yo digo Barrio Almafuerte, mucha gente no lo va a entender. Villaparito comúnmente llamaba. Pasando la rotonda de San Justo. Entonces, San Justo, rotonda de Tablada, Camino de Cintura. Ahí en frente de la costera y ahí me van a encontrar también. Ahí está, entonces, pero está cerquiendo. Las cerquitas de las dos rotondas, ¿no? Sí, sí, está justo en el medio. En el medio. Entonces, vemos, es más simple, entonces. Dos rotondas. Tablada, San Justo, en la mitad, Villaparito. Ahí está, ¿no? Ahí está. Esto es que a veces a todos nos cuesta, digamos, mantener determinado origen. ¿Viste? Por ahí, en un momento dado, los argentinos usaban mucho terminología extranjerizante. Entonces, me parece que Villaparito nació como Villapalito y se desarrolló como Villaparito. Yo diría, el Centro Cultural de Villapalito. Sí, sí, sí. ¿Es así? Hay una subcultura también. Con gente que vive de la mejor manera que puede y hace esfuerzo para mejorar. ¿Sí? Sí, sí. Gracias por todo el esfuerzo. Y bueno, yo no veo demasiados unos anteojos. Te pediría vos que lo retire, que lo repitas, perdón. Entonces, teléfonos, decime. Ah, los teléfonos. El mío, que yo soy Luisa, la Presidenta, es 1551-06-7993. Y el del señor Fernando es 1541-6175-90. Ahí está. Esos son los teléfonos para, por cualquiera, si se quieren comunicar con nosotros. Bueno, esto queda en nuestro poder y nosotros lo vamos a repetir. Para profesor de gimnasia, de danza, de teatro. Una actividad puntual. El que tenga gana de darnos una mano. Con trabajo social voluntario, ¿no? Porque hay mucha gente que a lo mejor no sabe bien qué hacer con su tiempo. ¿Y qué hago? ¿Voy acá? ¿No voy acá? Bueno. Por lo menos como... Ahí está. Bueno. Señor director, no vamos a ir nosotros ya del día de hoy. Tenemos un informe, un DVD, y vamos a pasar eso. Y para cerrar nada más, te digo gracias por haber venido. Gracias Fernando por seguir trabajando en beneficio de la comunidad. ¿Por qué porcentual ganaste las elecciones? ¿Más del 54? ¿El secretario también? Yo me reía, puse presidenta ahí, pero Cristina no soy, le dije yo. Está bien, está bien. Pero pusiste presidenta. Sí, puse presidenta. Bueno, después vamos.